su privacidad. Bueno, y volviendo al tema, siendo que las colecciones marcan épocas, nos sirven para hacer no solo historia del arte, sino historia de la humanidad, también hay otro fenómeno que se da con respecto a las colecciones. Este fenómeno se refiere al papel que las mujeres hemos tenido en las sociedades en general, el cual es primordial. Y sin embargo, no siempre se han reconocido las aportaciones extraordinarias que hemos realizado. Por lo tanto, últimamente, en cuanto a las reflexiones sobre colecciones en museos, galerías y privadas, este es un tema recurrente, las cuestiones de equidad, las cuestiones de representatividad, las cuestiones de visibilidad de las mujeres en las colecciones. Y particularmente desde los años 70 del siglo pasado, las reflexiones en el ámbito artístico o falta de visibilidad han sido muy incisivas y muy recurrentes. Y bueno, pensando en esto, quiero traer a colación al artista Judy Chicago, que cuenta en un video que pueden ver en los videos de la Galería Tate de Liverpool, donde ella cuenta sobre su práctica en los años 60, ¿no? Y como al ser creadora no solo se tenía que concentrar en la creación de sus obras, sino que también tenía que pensar cómo podía trascender su obra en un medio altamente dominado por los hombres. Y de ahí, pues, toda su carga con respecto a este tema del artista, ¿no? Bueno, si quieren verlo, yo les recomiendo que lo busquen, es muy bueno ese video. Y bueno, así, en la conmemoración de marzo como el Mes de la Mujer, hemos invitado con muchísimo gusto a algunas de las artistas cuyas obras forman parte de la colección del Patrimonio de Yucatán. En primer lugar, pues, para conocer de primera mano sus propuestas artísticas, tanto del momento como surgieron, el momento de lo que platicábamos ahorita, ¿no?, antes de iniciar, el momento en que surgieron estas obras que están en el acervo, que algunas de ellas ya tienen mucho tiempo. Por otro lado, queremos conocer sus procesos creativos, ¿no? Y también es súper importante entender que, siendo artistas, la creatividad son procesos vivos, y entonces, un poco que nos platiquen lo que están desarrollando actualmente. Y además de todo esto, queremos mostrar con esta actividad y poner un foco en la pertinencia, ¿no?, de seguirle el paso a las artistas y a su incansable labor, que creemos que esta labor es la que conforma la riqueza cultural de nuestro Estado. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a nuestras invitadas, y les comento que cada una de estas obras conforman parte del acervo porque ellas ganaron un concurso, en algún concurso, y el cual incluía que la pieza formara parte del acervo. Voy a empezar con Samia Fara. Samia Fara es arquitecta y estudió en la maestría en producción y enseñanza de las artes visuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, en donde actualmente es docente del taller de dibujo. Ella es becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, en la especialidad de pintura. Bueno, ha sido becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA. También ha sido premio de adquisición del FORCAST, en la parte de movimiento plástico. También fue primer lugar en el tercer premio estatal de artes visuales, Enrique Herrera Marín, y becaria en la categoría Jóvenes Creadores en Pintura de PECDA, de Campeche. Su obra se ha expuesto en el Festival Internacional de Arte Contemporáneo Aparte, en Francia. También en el Salzburger Kunstverein, en Austria, en el Centro de las Artes de San Agustín, casa, en el Encuentro Nacional de Arte Joven de Aguascalientes, en la Bienal Joaquín Clausel, en el Centro Cultural La Cúpula, aquí en Mérida, y todo esto de manera individual. Y en el año pasado presentó su muestra a cabinet en el Centro Cultural La 68, aquí en Mérida. Bueno, también ha expuesto en el Centro Cultural del Palacio de Campeche, en la Galería La Escalera, en la Librería Ámcora, en el Museo de la Ciudad de Mérida, en Iximna 65, y en Laboratorio de Arte Contemporal. Por otro lado, les presento a Mina Bárcenas, ella está graduada en la Maestría en Producción y Enseñanza de las Artes Visuales en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y también es ingeniera en sistemas automatizados de dirección por el Instituto Superior Politécnico de La Habana, Cuba. Ha realizado estudios en fotografía y diseño gráfico tanto en Cuba como en México. Ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas en México y en el extranjero. Su trabajo forma parte de las colecciones públicas del Museo de Hacienda, el Museo Ley University de Pensilván, Estados Unidos, el Museo Latino de Omaha, la Casa de las Américas de La Habana, Cuba, el Centro de la Imagen, la Ciudad de México, el Centro Fotográfico Álvarez Bravo en Oaxaca, el Museo de la Ciudad de Mérida, el Museo de Arte Contemporáneo Ateneo Yucatán, y en alumnos 57. Ha recibido reconocimientos como el premio de adquisición de la Feria Internacional del Libro de Artista y la Bienal de Artes Plásticas de Yucatán, de la cual vamos a hablar de sus obras, y también del Fondo Estatal para las Artes del Ayuntamiento de Mérida. Es docente de la SAI y también de Página en Blando. Y finalmente, para ya no quitarles lo rico del tiempo, les voy a presentar a la maestra Rosario Guillermo. Ella estudió la licenciatura y la maestría en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM México, y también tiene estudios en el Instituto de Arte para la Cerámica de Florencia, Italia. Desde el 2005 es miembro de la Academia Internacional de Cerámica. Ha expuesto en numerosos lugares de nuestro país, como el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Museo Carrillo Gil, el Centro Cultural San Ángel, el Museo Universitario del Chopo, la Galería José María Velasco, el Museo de Arte Contemporáneo de Tamaulipas, el Museo de Arte Moderno, la Galería de Arte Contemporáneo de Veracruz, el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán o Macay, el Centro Cultural Olimpo, y bueno, entre otros. El Instituto Cultural, bueno, internacionalmente, ha expuesto en el Instituto Cultural de México, en París, Francia, en la Galería Los Mexicanos, en Hamburgo, Alemania, la Art Gallery de Cerámica, no lo puedo decir, en Austria, la Departure Gallery en Nueva York, la Universidad de Hawaii, en Estados Unidos, el Museo de Norteamérica en China, el Museo Fupin, en China, perdón, el Museo Kunstcentro Silkebobat, y el Museo Hunt de Limerick en Irlanda, el Palacio de los Descubrimientos en Lisboa, entre otros. Además, su obra pública, tiene mucha obra pública, y se puede encontrar en diversos lugares de México, del mundo, en colecciones como el Museo de Arte Moderno, el Museo Internacional de Cerámica en China, o la Galería Nacional de Arte de Lituania. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, a lo largo de su trayectoria, entre ellos la medalla al mérito artístico del gobierno del Estado de Yucatán, y dos primeros lugares en la entonces Bienal de Artes Plásticas de Yucatán, que son las piezas que ustedes estarán viendo, y que nosotros tenemos en el acervo. Y pues, sin más preámbulo, les damos la palabra, yo digo que vayamos en ese mismo orden, y que nos ayudan a que Samia comparta su pantalla, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias Rosa por la presentación, por la invitación a compartir hoy con todos los asistentes, y con las maestras Rosario Guillermo y Mina Bárcenas, da mucho gusto poder estar aquí hoy, y les preparé estas imágenes, un poco contestando a esas preguntas que mencionábamos, ¿no? ¿Cuál era el momento de la creación de esas piezas que hoy conforman el acervo? ¿Y qué ha pasado a partir de ello, no? Yo participé con esta pieza en el premio Forkas, en el año 2018, y es esta pintura, óleo sobre tela, que conforma un parte de una serie de piezas que realicé, basada en archivo fotográfico familiar, en ese momento estaba determinada a clasificar, almacenar, y encontrar a partir de la traducción pictórica, gráfica, que iba desarrollando con estas imágenes, las distintas vidas que podía tener la imagen, o encontrar en aquellos archivos ese potencial gráfico, pictórico, ese tipo de extraño que yo pudiera encontrar en las imágenes, que potencializaran su vida, más allá del archivo fotográfico, imagen de un momento, un pasado, o un recuerdo, este archivo poco a poco fue creciendo cada vez más, alimentado de fotografías que yo iba coleccionando, de anticuarios, de amigos queridos que me compartían también parte de sus archivos personales, y también me fui preguntando cuál era mi relación con esas memorias, cuál era ese vínculo que yo buscaba entre esta pulsión de coleccionar, almacenar, traducir, volver a pintar, volver a decodificar estas imágenes, y comencé a darme cuenta que lo que me vinculaba finalmente a ellas era ese potencial extraño, ese potencial de historias, que poder esconder la imagen, más que la imagen como tal, más que el recuerdo de algo que fue, y que no podremos acceder nunca a ese recuerdo real, lo que sea que signifique ello, me interesaba más utilizarlas y hacerlas convivir en estas bitácoras, por ejemplo, de dibujo, donde esa libertad con el color me permitía hacer cosas que la pintura a veces me limitaba un poco, empecé a contraponerlas, a generar absurdos entre ellas, con la mera finalidad de hacerle justicia a estas imágenes huérfanas adoptadas y vueltas a clasificar en búsqueda de algo que no sabía, y de encontrar una cierta narrativa o historias que yo pudiera seguir desarrollando a partir del hallazgo de estos archivos fotográficos, y así fui desarrollando, pasaron muchas pinturas, muchos dibujos, bitácoras grabados a partir de ese cuadro, y finalmente regresar a la pintura después de toda esta experimentación gráfica, un poco experimental con la imagen, el color, y las narrativas de la imagen, me fui dando cuenta también que mi trabajo se estaba volviendo a la memoria, pero ahora con unos tintes más hacia la búsqueda de estos mundos interiores, estas sobreposiciones de historias, de imágenes, mundos oníricos, el sueño donde pueden convivir estas dos partes entre realidad, que es el archivo real, el archivo tangible, y la ficción que era finalmente lo que yo articulaba con estas sobreposiciones o historias que me iba inventando, o que iban surgiendo a través del acto pictórico, también mi búsqueda personal se fue hacia esta investigación, me fui a empezar a investigar más sobre el campo de los sueños, el psicoanálisis, los símbolos, también a estar como al pendiente de cuáles eran los remanentes o las constantes simbólicas que iban apareciendo ahora en estas nuevas composiciones, o qué imágenes yo iba agarrando, o qué clasificaciones iban siendo más relevantes en cuanto a jerarquías de archivo, y pues me empecé a dar cuenta de que ahí habían unas narrativas interesantes sucediendo, y que incluso estas pinturas o estos fragmentos de historias empezaron a articular algo más, que ya me pedía de alguna manera salir del bastidor también a buscar otras cosas. También esta pulsión, este mal de archivo o esta pulsión acumuladora de fotografías, de momentos, de recuerdos que fueron y que me identifiqué con ellos gracias a algo que estaba pasando, se fue expandiendo un poco a todo aquello que pudiera ser coleccionable, clasificable, descifrable, decodificable, como una especie de gabinete de curiosidades que se fue extendiendo hacia estos objetos, los encontrados, memorabilia, bitácoras, que ya se volvían otro tipo de archivo a su vez, un archivo nuevo generado por mí, que no existe, pero que es algo, es otro recorrido distinto a los archivos originales. Entonces, esa pulsión acumuladora también me ayudó a crecer los alcances de mi investigación, hacia los objetos, hacia las historias, hacia estas asociaciones libres que podía generar entre ellas, en búsqueda de alguna historia, de alguna narrativa y de alguna ficción, de un espacio para la ficción y lo maravilloso, lo onírico. Entonces, también empecé a buscar por otros lados, más allá de lo gráfico, lo histórico, también otro campo que siempre me ha interesado y apasionado es la escritura, la escritura como este medio donde puede convivir esta parte de lo real, el cuento, lo maravilloso, lo mágico. Entonces, también estos objetos, estas memorias, estas fotografías, lo que estas detonaban en mí, también se fueron vertiendo en formas de textos, historias, que más adelante también se fueron acomodando de alguna manera, hasta en proyectos editoriales, también jugando con esta cuestión de la verdad, hacerlo un libro, hacer una especie de facsímil de esta ficción de imágenes y de absurdos y de archivos coleccionados, también le daba una dosificación de realidad que podía ser posible esa ficción. Este es un proyecto que surgió también en esa época, que se llama Tropicalia, que es a partir de recopilación de archivos fotográficos, dibujos, objetos, y generar un objeto editorial que fuera el facsímil de una bitácora de un investigador perdido en la nada. Entonces, esta opulsión de hacer historias, también de jugar con la realidad, la ficción, y con el tiempo también como materia de estudio, también me fue orillando a querer ver estas imágenes o estas secuencias narrativas en movimiento también, en conjunto con la pintura. ¿Qué pasaba si yo tomaba estas imágenes y no paraba en el hecho de representar, si no seguía este continuum de la pintura y de la narrativa en un mismo bastidor, como un primer ejercicio? Así surgieron esta serie de dos cortometrajes que he hecho este año en pandemia, bueno, el año pasado, donde me di a la tarea, o me di a la libertad más bien, de experimentar, de ahora trabajar con el tiempo como un tema, a trabajar en el tiempo como un video, utilizando sonido, movimiento, pausas, y todas estas cuestiones que el medio del video me ha otorgado y que me ha enseñado un mundo, que también ayuda a tener esperanzas nuevas en cuanto a lo histórico, y a dónde se puede ir esta investigación de estas ficciones, estas historias que tienen un alcance editorial, textual, ficcional, y también de movimiento. Entonces, pues ahora en eso estoy, también sigo explorando las posibilidades de este nuevo medio, que es el video, el cortometraje, el cine, jugar también con las posibilidades gráficas de esas historias, y el proyecto que les mostré de la maletita, que también surgió por esa época del cuadro del Bosque en Llamas, ahora vuelve otra vez, pero en forma de un cortometraje que quiero realizar, de ficción. Pero lo interesante es que, a diferencia de los dos primeros cortometrajes en los que sí hubo una colaboración con un compañero y amigo músico, en este pretendo que haya una colaboración más allá de solamente completar las partes del rompecabezas, sino que sea un proceso colaborativo desde el inicio. Entonces, ahora, para este proyecto de cortometraje, de volver trupe, y esta historia de ficción, que ahora toca temas como la libertad, el exilio, la locura, los sueños, la ambición, y otro tipo de temas que no tenía yo en el panorama en ese momento. Ahora es interesante que en este viaje me acompañan desde la preproducción, unos aliados que he encontrado en el camino, que son Omar Saíd en el lado de la fotografía y la edición, Alcibial Saldívar, que está en el teatro y que es la voz de nuestro protagonista, y Eduardo Rivas, que es un chavo de música que también es excelente, y con el que he colaborado en los dos anteriores cortometrajes. Pero ahora me interesa, justo que decía Rosa, los procesos como algo vivo, lo que platicamos antes de conectarnos ahorita. Y pues este proyecto me emociona porque precisamente es algo vivo, no buscamos ir del punto A al punto B, sino serpentear y perdernos un poco en el proceso y aprender, ¿no? Que no es un proceso de producción cinematográfica como tal, sino sí, pero es más un laboratorio de ideas y de colaboraciones. Entonces, pues en este mundo que estoy apenas trastocando o como puedo, estos aliados y esta práctica en el hacer me ha ayudado a empaparme un poco de este nuevo medio, y es algo que me emociona, pues seguir desarrollando y aprendiendo también en el camino. Y pues en esas andamos. Eso es lo que traje para compartirles el día de hoy. Yo creo que por mi parte es todo. Muy padre los videos, Samia. Qué padre el trabajo, qué padre el trabajo. Muchísimas gracias, Maita. Fantástico. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues ahora, una buena selección de varios proyectos. Muchas gracias, Mina. Mina, ¿quieres que mostremos las fotos que tenemos? Pues sí, muéstralas a ellas, las que son parte del acervo. Ok. Y también algo que podemos hacer, si quieres después, podemos abrir tu página, Ana Karen la puede abrir, y tú puedes... Para un ratito, pongo el video que está en Vimeo. Ok. La pantalla con eso y así, esa cosa. Ok, ok. Entonces, bueno, entonces si ponemos porfa sus imágenes. si empezamos con las piezas del acervo, ¿no? ¿Las quiere poner Ana Karen? ¿Las piezas del acervo? Las de la presentación inicial. la presentación inicial, por favor. Sí, estas piezas forman parte del acervo porque son las tres fotos que fueron premiadas en la séptima Bienal de Artes Plásticas de Yucatán en 1997, hace un rato ya. Esas fotos son parte de una serie más grande que se llama Entre Dos por las que trabajé, en las que trabajé mucho tiempo. Y esa serie es una mezcla entre la fotografía documental, el street life, el objeto encontrado. El objeto encontrado aquí son dos personas en aparente relación entre sí. Es una serie blanco y negro, 35 milímetros análogos, casi todas hechas con mi lente favorito que es el 35 y el fondo, la manera de acercarme a ellas y construir la imagen que vemos fue una época de exploración clásica de lo fotográfico. Digamos, lo que me interesaba sobre todo en aquella época era recorrer espacios, viajes algunos, buscando una imagen y cuando encontraba hacía el click, ¿no? Y bueno, puede ser lo mismo desde dos mujeres lavando en un río de Belice o dos hombres que no la vemos aquí esperando a Godot como digo yo a la entrada de una iglesia también en Belice o dos hombres cruzándose en una escalera en el auditorio en el DF, un hombre y una mujer en cualquier calle de La Habana, qué sé yo, dos mujeres en una despachadora de pescado, en fin, son imágenes que relacionaba porque interpretaba yo que había una tensión en ellos, una tensión no declarada. esa manera de acercarme a lo fotográfico fue cambiando y realmente con cada proyecto que he desarrollado en los años, he desarrollado recursos, metodologías para acercarme a lo que hago, para desarrollar lo que hago, que está relacionado con el proyecto en sí. No tengo un proceso creativo así que puedo dar una receta, más bien los proyectos solo me van diciendo por dónde me muevo, incluso qué medio tengo que activar, aunque fundamentalmente me activo a través de la imagen fotográfica, un amigo dice que soy sintáctica, entonces si hay algo que puedo agrupar entre mis acercamientos, entre mis métodos, mi proceso creativo, es que garabateo palabras, texto escrito, y ese texto tiene que ver por supuesto de alguna otra manera con lo que me invade, con lo que deseo, con lo que me obsesiona, ¿no? Y la mayoría de esos proyectos se convierten en proyectos de largo aliento, casi siempre termino haciendo proyectos que cruzan un montón de años, pocos son los proyectos que son chiquititos o acotados, son muy raros, y hay varias razones para ello, una de ellas es el tiempo, ¿no? Que tengo poco tiempo para dedicarles, y otra tiene que ver con que el proceso que hago es de una imagen deriva en otra y deriva en otra y es un proceso infinito de edición, es un estira y encoge, es meter y sacar, es pensar que ya lo estoy logrando y entrar en desaliento y el desaliento me hace echar para atrás de nuevo y bueno, esas imágenes terminan en una deriva que termina en palabras y esas palabras vuelven a convertirse en imágenes, ¿no? entonces ese es fundamentalmente mi proceso y cómo fue cambiando de ser fundamentalmente fotográfico y en un territorio, en una búsqueda con desplazamientos más abiertos a otras en la casa de algo ya previsto, de algo ya delineado, ¿no? Digo, por supuesto que el imprevisto es lo que hace que el proceso se alargue, pero tiene que ver con esto de convertir las palabras en imágenes, las imágenes en palabras y y y en quedarme atrapada en eso, ¿no? Una una parte de ese proceso de largo aliento, varios de esos procesos de largo aliento los tengo entre manos ahora y y las tres formas en las tres disciplinas, los tres medios que más uso es lo que he dicho, ¿no? Foto, texto e imagen en movimiento. Hace rato que me estaba me está moviendo la sucesión y la simultaneidad. Entonces, en esos flujos me me clavo. En esos flujos narro, por así decirlo, ¿no? Algunas veces narro con palabras y o con texto, ¿no? ¿Qué haría? Bueno, pues, ¿o qué hago en general, ¿no? Creo que lo que hago son pues paisajes cotidianos del territorio tangible e intangible que ocupo, por así decirlo, ¿no? Como diría Borges, por ahí lo tengo, que es las aquellas afinidades que ya son íntimas, que ya están aceptadas, que no tengo que salir a sorprenderme, aunque ellas me siguen sorprendiendo, por más cotidianas que sean, ¿no? Esas imágenes que creo las coloco y ahora voy a voy a compartir, a ver si sí, les salió, les comparto una piecita que está en en Vimeo, ¿ya están? ¿Ya la están viendo? ¿Sí? Bueno, y esto es parte de exploraciones que estoy haciendo ahora y estas exploraciones se alejan de esa primera serie con la que entré al acervo, de entre dos. entre dos es una serie en donde exploro lo singular, eso que me captaba ineludiblemente la atención y me hacía hacer un click. Ahora no es así, ahora no va por ahí, ahora es un flujo, es una cuerda que realmente está hecha de momentos no decisivos. hay muy pocas cosas en esta narración que son momentos decisivos por seguir con lo fotográfico. Entonces, pues, pues en esa estoy, ¿no? Tratando de unir una cosa con la otra y de enredarme y desenredarme y en un ir para adelante y para atrás, ¿no? Finalmente para detonar bueno, finalmente para mapear esos territorios que dije, tangibles e intangibles, hay algunos que se pueden reconocer y hay otros que están aquí o aquí, en otro lugar y que tienen los bordes menos definidos, los límites, las fronteras y en ese mapeo finalmente lo que busco son detonar intersumpte y eso es lo que me interesa y con ello algunas incomodidades, tengo ese deseo de mostrar algunas cosas incómodas para mí, para otros, tal vez, y finalmente es trabajar sobre afectos, eso es algo que creo que cruza casi todo lo que he hecho y creo que lo que seguiré haciendo. Ya estamos llegando al final de la piececita y con ella así nos podemos meter en lo infinito y en esa infinitud termino. gracias Rosa, gracias Rosario, Samia, es un gusto estar aquí con ustedes y hablar de lo que nos gusta. Gracias, está increíble esa pieza de melancolía y cómo esta cuestión del viaje, el viaje perpetuo, saberse, esta cuestión que decía, soy isleña, soy viajera, estoy en ese ir y venir, está increíble como en esos bordes no definidos, me encanta esa pieza. Me gustaron mucho tus apoyos, toda esta melancolía que se volverá fotografía punto de partida. Muy padre. Nos conocemos hace tanto y conozco tanto tu trabajo. Gracias Rosario. Pues si le parece bien maestra Rosario, adelante. ¿Quiere que ponga a Ana Karen las imágenes de sus piezas? ¿Sí? Sí, sí, y este, sí son, yo también, yo voy a también a proyectar unas imágenes, este, como para acompañar lo que voy a decir porque es importante pues todo lo que se, todo lo que se ha hecho después de ese momento ha llovido mucho. A ver cómo es. Voy a poner un poquito y sentar. Que me acompañen las imágenes. Un segundo. Ok. Bueno. Este, estas piezas, la primera que pasó era de finales de los años 80, esta pieza es de principios de los 90's. Este es el mero principio de mi trabajo donde solo hay material y forma. Quiero decirles este, que yo nací el siglo pasado por lo tanto toda mi mentalidad y toda mi inspiración y todo mi propósito formativo pues tiene que ver con cosas muy diferentes. apoyos de de mina como ahora tenemos tantos muchos otros recursos para apoyarnos pero yo soy un poco la prehistoria y no me molesta decirlo porque pues todo tiene un principio, ¿no? Todo arranca de un punto y en estos momentos de mi formación los propósitos eran otros, el mundo era otro, siempre la historia del arte está como patentizando qué está pasando en el en el mundo o en su momento esto lo sabemos muy bien y obviamente este pues no espero que mi que mi obra refleje otra cosa más que el momento vivido estaba muy fresco se acababa de ir el pop art eran muy otros tiempos jamás nos hubiéramos imaginado la situación que estamos viviendo ahorita entonces el la la ilusión creativa que me gusta mucho ver cómo todavía artistas tan contemporáneos como Anish Kapoor tratan de salvar o de o de basarse en la en la poesía y en la belleza como parámetros del arte cuando que la realidad que vivimos es sumamente cruenta dura ya no digamos ahorita entonces el el acervo el acervo que tiene el gobierno de Yucatán es muy importante en ese sentido que guarda varios momentos de la historia del arte del arte en Yucatán así como tenemos este piezas previas a estas a estas niñas y lo último de Samya tan vivo tan que eso eso también me gusta mientras vemos que en el en el en el mundo lo que está sucediendo lo que se proyecta es siempre el reflejo de la de la realidad y la realidad no es nada la dueña tenemos la estética del vacío la cultura de la basura el desencanto el que la juventud tiene futuro que nos estamos acabando el mundo y sin embargo de repente nosotros en los países donde todavía hay vida como como México podemos ver obras llenas de color como las de Samya y en esto me gusta insistir mucho si hay un arte contemporáneo pero cada país tiene su arte contemporáneo y cada 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 cultura tiene su propia expresión artística y afortunadamente la nuestra es una expresión muy viva nuestra expresión artística es una todavía una expresión llena de vida aunque Gabriel Orozco y su y su y su arte del vacío viene a ubicarlo dentro del dentro de la de la aldea global también él mismo se conmueve y reconoce que somos un pueblo que tiene un museo de antropología lleno de arte y una cultura nativa en donde el arte aflora y se respira y somos finalmente tantos tipos de arte como arte en el mundo y como arte hay en este país y a mí me da mucho gusto cuando encuentro jóvenes jóvenes artistas jóvenes creadores que lejos de irse con con el el cuento ajeno y extraño pero de moda defienden sus propias ideas sin ningún sin ningún este sin ningún límite como para decir si está bien pero resulta que yo nací en una colonia de Yucatán donde mis abuelitos me amaron donde mis padres fueron buenos en donde había feria donde hubo esperanza en donde amanecía bonito cada día y por lo tanto este si ok me encantaría ser un rockero sucio desteñido y borracho y drogadito y morirme en el pase pero solamente como pose finalmente los los artistas el arte latino el arte el arte siempre ha sustentado el este el lo otro la 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 contraparte los los el arte vivo porque el arte el arte suma en el arte entran los jóvenes de hoy en el arte entran los viejos de ayer hay una magnífica exposición ahorita del museo de arte moderno que se llama escultura pública algo así en donde podemos ver las obras de los artistas de los años cincuenta en piedra figurativa y uno no puede evitar decir dios mío cuánta belleza cuánta belleza en este arte que en algún momento gente por supuesto que nunca falta desinformada o prejuiciada puede decir hay este arte figurativo y de los años cincuenta institucionalizado no 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 entren a la exposición y conmuévanse de ver todo el arte público que se ha hecho en este país en los años cuarenta cincuenta sesenta setenta y está también curada la exposición por Pedro Reyes me parece que no tiene pierde porque no hay arte bueno ni arte malo hay un arte que queda en la memoria colectiva y esos son los clásicos pero la realidad es que el arte es el arte y no no tiene nada que ver con con clasificaciones ni con calificaciones ni con nada el arte que a ti te gusta es el arte que a ti te gusta y punto y el arte que uno crea es el arte de uno y lo crea para uno y para los demás y esto afortunadamente es así y por eso las artes plásticas y casi todas las artes pero me da la impresión siempre me ha dado la impresión que las artes plásticas son como las más vivas o las más vivaces de las artes yo veo muy pocos músicos haciendo estos debates que nosotros los plásticos solemos hacer que suelen ser muy conflictivos y que ya se murió el arte el arte nuevo y que el arte objetual debe desaparecer y que el arte de concepto es lo bueno cada quien cada quien es libre de opinar de pensar y de crear lo que quiera y eso solo puede suceder dentro del arte por eso por eso digo el arte que es un reflejo de la realidad que es un es un fenómeno comprometido con lo social con la historia tenemos ese momento tan importante del principio del siglo pasado en los años 20 cuando estaban desapareciendo los imperios en Europa y surge el arte de Adá naturalmente tenía que surgir el arte de Adá ¿por qué? porque estaba cambiando el mundo no estaba muriéndose la pintura no estaba desapareciendo la pintura estaba muriendo un mundo se estaba acabando el mundo de los imperios el mundo de todas las artes que representaban todo lo previo al lo que siguió después al surrealismo al Dada a todos los movimientos pero es indispensable que siempre el arte que no se calla esté hablando de más esté pensando en voz alta de todo lo que está pasando en la en el planeta tierra en la humanidad y lo esté proyectando ese es el trabajo de los artistas suena pretencioso pero el arte el arte es profético y los artistas son profetas casi ahorita hay mucha el arte se ha vuelto muy complejo porque la sociedad se ha vuelto muy compleja yo recuerdo que en los años todos los años pasados antes de los de los años dos miles existían los críticos de arte porque eran necesarios que alguien interviniera como para educar o informar o orientar a la gente porque este el arte como era era más cercano era era algo que estaba era algo que estaba este que no era tan extraño los críticos ayudaban como la conexión hoy no hoy el hoy el arte es como la sociedad misma complicada y compleja si el arte es muy es monetizado se ha perdido aquel arte porque la sociedad ha cambiado porque hoy lo que impera es el el imperio del dinero y del poder y en ese sentido la sociedad ha cambiado y lo podemos notar en el arte en las manifestaciones artísticas se acabaron mis 10 minutos muchas gracias muchísimas gracias maestra entonces bueno un poco la idea es que platiquemos yo anoté algunas preguntas personales pero a mí me gustaría ver si nuestro público quiere preguntarles algo este les parece si lo lo escribimos sus preguntas en el chat ok yo mientras alguien se anima que luego resulta que son tímidas imagínense quien lo hubiera pensado este bueno no sé a mí me parece bien interesante esta charla porque yo porque las tres si bien comparten algunas cosas tienen como decía Mina tienen procesos muy distintos y claro evidentemente esto viene de que todos los individuos somos distintos pero por ejemplo algo que resulta recurrente es cuando hablan de los textos ya sea como forma de asimilar un proceso o como forma paralela de creación las tres bueno la maestra Rosario también porque da clase y es investigadora entonces pues no sé si quisieran hablar un poco al respecto y ustedes en estos años que han pasado digamos que el año la que tiene menos tiempo entre la obra que pertenece a nuestro acervo y este y el día de hoy sería Samia pero pero como bien nos enseñó en su presentación esto no quiere decir que no haya ahí una revolución ¿no? entonces este ustedes ¿cuál consideran que sea como el cambio más radical que han tenido en su en su obra o en su proceso o en su o en su interés de esa pieza ahora? esas son mis dos preguntas personales bueno y pueden tomar la palabra quien quiera de las tres o las tres y platicar lo que eso estaría más en mi caso la cuestión de los textos es como es una especie de gimnasia cerebral es como un ejercicio que es no lo he sentido no lo sentía tanto como parte de mi producción sino como ese espacio mío donde podía jugar libremente con las palabras con el estilo con los ritmos con lo que me iba imaginando en ese momento y se convirtió en un ejercicio constante el de el de hacer estos breves ensayos desarrollando ideas desarrollando la historia o una ficción a partir de un objeto o una idea ¿no? para eso me ha servido sobre todo el texto y cada vez más se ha vuelto una actividad más constante que ir acompañando al grado de pues tener esta forma que indica un guión no de la manera tradicional sino estos textos que actúan a manera de pautas o esqueletos de una historia que va al final tomando forma de la misma manera que con las pinturas o con las obras ya sea una escultura una fotografía o un video empiezan a haber hilos invisibles conectores entre las obras finalmente y creo que con los textos se hizo más evidente en ese sentido como estas conexiones al grado de indicar este tipo de estructuras y también quería pues comentar algo sobre lo que decía la maestra Rosario ¿no? del arte que habla del momento ¿no? en el que estamos inmersos ahora y creo que hablando de esto de las crisis y de cómo le siguen estos momentos o flamas solares de movimientos o movimientos creativos o cambios radicales en la manera de ver entender el arte y la manera en que nos podemos relacionar con él a mí me da muchísima curiosidad mucha emoción ver de qué manera ahora nos vamos a aproximar a las exposiciones a los eventos culturales al arte a la pintura a la escultura al espacio público ¿no? como bien decía la maestra Rosario ¿no? finalmente los artistas son los que pueden constituir la imagen del espacio público y por tanto tener incidencia en la vida cultural y en la manera en que percibimos las ciudades ¿no? llegar hasta ese punto de incidencia y a mí me emociona mucho por ejemplo ver yo no tengo una idea más pues positiva porque veo en mis alumnos y alumnas como esta pulsión vital de ir investigando y cada vez invisibilizar más esta frontera entre lo que es el arte de las élites o el arte que debe ser visto con solemnidad en una galería o en un museo y empezar a involucrar precisamente el arte como un instrumento de cambio de gestión social de movimientos culturales incluso ¿no? y también nuevas incursiones hacia otros campos del conocimiento ¿no? como el paisajismo la botánica la tecnología y otro tipo de cosas que emociona mucho ver ¿qué va a pasar después de esta crisis después de esta pausa a este extraño? ¿cómo vamos ahora a entender estas dinámicas culturales ¿no? y creo que ese es mi comentario Estos hilos conductores conectores de los que habla Samia son muy importantes porque yo por mi parte bueno no escribo sobre mis esculturas pero escribo paralelamente entonces me gusta mucho escribir y generalmente todo lo que escribo obvio está vinculado a las cosas que a mí me obsesionan a las cosas que a mí me preocupan las cosas que llaman mi atención que básicamente son yo y mi circunstancia y creo que en el caso de los artistas en todos en general es un poco así ¿no? de que no vamos a hablar del vecino siempre estamos hablando de nuestras obsesiones de nuestras preocupaciones y este yo no sé si la gente normal la gente que no está metida en el arte tenga como una manera diferente de verse a sí misma pero yo veo que todos los artistas ahí sí todos músicos escritores pintores y demás solo se ven a sí mismos o sea si somos egocéntricos somos ególatras somos este somos el punto principal de nuestra obsesión pero qué mejor conocemos que nosotros mismos entonces el yo puedo estar brincando todo el tiempo entre la escultura entre la escultura la pintura la escritura y en esta pandemia que me fue tan difícil concentrarme en mis propios proyectos que tampoco de eso hablé mucho yo tengo mis proyectos tardan mucho en pasar en consolidarse o sea empiezan en un momento quién sabe cuál es y finalmente cuando los cuando se consolidan cuando digo por fin ahí sí ahí está esto es lo que andaba buscando han pasado cuatro ocho diez años once doce años y este nunca tienen un tiempo fijo pero sí este el como ahorita ¿no? yo tengo un proyecto que ya tiene pues más de cuatro años que todavía no agarra su camino entonces como mis respiros en este caso de la pandemia que no me podía concentrar en nada porque sí me afectó muy fuerte me puse a pintar yo siempre he pintado hago mucho collage y todo pero no lo exhibo es como es como esa actividad que genera mis puntos de conexión entre escribir pintar hacer collage hacer escultura generar ideas una pregunta que no contesté y que me gusta mucho insistir es que yo toda mi vida desde que me acuerde he hecho lo mismo nunca he hecho otra cosa diferente desde que recuerdo estoy en el patio de mi casa construyendo con piedras con lodo con cartón o sea nunca he hecho otra cosa cuando me preguntan cuando empezaste tu carrera pues yo creo que desde que empecé a caminar porque de veras nunca he hecho otra cosa y hasta la fecha todos los días trabajo todos los días empieza mi día en el taller interrumpo para mis clases tengo muy poquito muy poquito tiempo de haber empezado a dar clases que es parte de mi proyecto de vida y este y la consecuencia es esa o sea uno conecta con la coherencia de ser quien es y pues lo mío cuando me dicen y tú no te vas a este no te vas a jubilar para empezar no me puedo jubilar y segundo jubilarme para qué de qué por qué si lo que hago es lo único que he hecho toda mi vida y lo es lo que haré toda mi vida y qué podría yo otra cosa hacer sino lo que hago ¿no? eso eso quería decir Nina Rosa cuando hablas de los textos bueno como lo dije en mi corta presentación para mí es importante escribirlo en el proceso en el que estoy ¿no? y lo que leo lo que leo digo hay dos cosas una voy a buscar algo que me alimente lo que estoy haciendo y otro de lo que me cae siempre jalo algo a lo que estoy haciendo aunque no tengan aunque no tengan aunque no tengan aparentes conexiones trato de buscarle esas conexiones de una forma inconsciente y y bueno si leo sobre todo novelas ¿qué te puedo decir? leo un montón de filosofía y de estética para sobre todo para para mi rol de docente leo poesía y leo muchísimas novelas me fascinan me es es mi de ahí sale casi todo de esos imaginarios que se han inventado otros yo los me los hago y siento que estoy que soy yo la que estoy escribiendo lo que estoy leyendo eso es parte de de mi de mi hacer y y también comenté cuál era la transformación en el en en mis series ¿no? en los proyectos que he estado yo creo que tiene que ver en poner en duda a lo fotográfico lo que para mí era lo fotográfico hace treinta años no es lo fotográfico hoy desde lo que miro desde lo que hago desde lo que desde lo que digo desde lo que escucho entonces digamos esa ese cuestionamiento de lo fotográfico tanto como el instante el momento y como eso lo he ido jalando y convirtiendo en una simultaneidad de momentos yo creo que para mí eso ha sido la transformación más grande también puedo decirte que ha habido exploraciones con otro tipo de cámaras con análogos con digitales y estoy en lo digital y regreso a lo análogo pero sobre todo va por ahí más que más que la forma es el medio el medio es el que me ha estado rondando y rondar y rondar en él me ha ido transformándose en mi trabajo y mi mirada las preguntas del chat se responden sí sí respondan aquí alguien pregunta tiene una pregunta para para la doctora Rosario y dice Damián Cruz que cómo se acercó a la cerámica para la construcción de escultura en gran formato si una actualmente no suele ser una herramienta popular para ello en nuestro país cómo suele ser la madera o el cobre sí este bueno la respuesta tiene también que ver con con mi historia de vida porque yo recuerdo que la primera impreplástica estética que tuve en mi vida fueron las ruinas de de este de Uxmal teoría pero lo primero que me impactó fue la arquitectura maya e inmediatamente la expresión del del museo porque cuando yo nací no había nada en Mérida sobre el museo de antropología que creo que no sé si se llama así pero un museo donde había piezas mayas y las ruinas mayas entonces los yucatecos solamente íbamos a pasear íbamos de picnic a las ruinas mayas o al museo de cultura maya el que está en Montejo lo que es la Casa Cantón el Palacio Casa Cantón exacto no había otra cosa entonces obviamente mi impresión tridimensional fue netamente maya por lo tanto cuando yo llegué a la universidad a estudiar arte yo fui a estudiar dibujo yo no quería ser pintora yo nunca yo llegué al color al revés dando la vuelta dando la vuelta entrando por la puerta trasera a la Escuela Nacional de Artes Plásticas de estudiar era porque yo era dibujante y lo que quería era hacerme una dibujante profesional y ahí descubrí que había algo mejor que el dibujo que era la escultura que era la tridimensionalidad pero además este como venía yo de un de haber intentado un una carrera que no no fructiferó sentía yo que estaba que había perdido mucho tiempo entonces tenía prisa prisa por aprender mucho bien y este y de lo mejor y resulta que el el taller donde se enseñaba todo eso era el taller de escultura en cerámica recién creado que era una novedad de México porque los mexicanos estaban reconociendo de que teníamos una gran cultura cerámica que nadie había continuado que ningún artista plástico había continuado había habido muchos intentos que fueron abandonados pero no se había creado como tenía que ser en una universidad dentro de la academia y con un programa académico entonces cuando yo entré al taller y vi barro y me remonté a mi a mi impacto de arquitectura maya y de ornamentos y de este ¿cómo se llama eso? donde se entierran a los muertos donde entierran a los muertos sus los antiguos mayas este bueno todas todas estas piezas que a mí me impresionaron mucho yo no pude menos que decir este esto es la tridimensión y esto se hace con arcilla y esto es barro y pues lo único que pude decir esto soy yo y había una persona ahí que no era de este país era la maestra Gerda Gruber que estaba buscando donde estaban los escultores contemporáneos continuadores de una tradición que en su propio país eran ella es austríaca este en su propio país estaban considerados como los mejores escultores de arcilla en el mundo en la historia de la de las de las artes plásticas y ahí no había ningún artista contemporáneo haciendo cerámica entonces eso para mí fue un golpe brutal o sea fue un conjunto de cosas y yo este dije pues es que esto es lo que estamos esto es nuestra herencia y me metí en este rollo y después cuando ya egresé de la escuela y empecé mi carrera profesional descubrí que en efecto la cerámica no es popular en México pero en el resto del mundo sí y por eso es que yo tengo tanto trabajo este internacional porque en el mundo nos consideran a los mexicanos los más grandes escultores con cerámica en la historia del arte universal pero en México no se han enterado no los culpo es natural tenemos una manifestación de arte popular y de artesanía tan fantástica y tan increíble que es muy difícil que la gente pueda ver detrás de esa maravilla que es el arte popular mexicano con cerámica y las artesanías en cerámica que vea un poquito más allá es natural eso va a pasar con el tiempo pero por el momento es muy pronto como para que la gente pueda separar pueda dividir entonces si algo me llevó a abocarme a un material impopular en México es precisamente por la valoración que tiene fuera de México pues yo ahora que formo escultores con cerámica lo primero que les les tengo que enseñar es quiénes somos como artistas autóctonos como artistas naturales como artistas puros o sea yo me sentí heredera de una manera muy privilegiada de haber nacido en Yucatán de haber tenido ese impacto de la arquitectura maya y de haber visto las unas mayas que medían más de un metro porque cuando yo salí de Yucatán todo lo que veía de cerámica era chiquito y yo me preguntaba por qué hacían cosas tan chiquitas si se pueden hacer de un metro bueno pues yo empecé de un metro de dos de tres de cuatro de cinco de seis y pues ojalá que aparezcan más proyectos de seis de siete y de ocho porque la cerámica no tiene límite ni de forma ni de tamaño todo esto lo digo espero que haya respondido la pregunta de Demian gracias y bueno esta es como para las tres me imagino Rosana nos dice que Careri explica que incluso los procesos más íntimos pasan por la comunicación de los medios digitales la imagen como memoria ¿cómo exploran ustedes durante su proceso la imagen y el texto? ¿tienen alguna sugerencia para una lectura que dé una pauta para la exploración a estos procesos que nos han compartido? la que quiera de las tres o las tres yo creo que una lectura para que te dé la pauta a estas exploraciones como decía Mina en cualquier lectura o género que encuentres una pasión bonita en mi caso igual es la novela me encanta la novela la ficción y todo ese tipo de obras literarias también he leído un poco de poesía e incluso he hecho ejercicios pues un poco más de asociación libre hacer poesía sin saber poesía incluso en mi tesis hay capítulos que terminan como si fuera poesía concreta o ese tipo de juegos en el espacio pero es más bien un ejercicio y un juego como el acto de dibujar así como de repente dibujas con un medio y con otro igual puedes ir como jugando entre los estilos literarios de repente hay piezas Rosana hace cerámica y de repente puedes encontrar inspiración en alguna pieza o en alguna forma de la naturaleza en algún recuerdo en algún evento en algún momento y eso puede servir de pauta para generar un breve texto ya sea en forma de ensayo o breve pensamiento que luego da para algo más este tipo de prosa poética en fin es más que nada como un seguir ese impulso de ver qué tipo de lecturas te van emocionando también a ti estilos literarios también para ir haciendo estos juegos entre imagen y texto y no solamente yo creo pensar en el texto obra o sea el texto poesía el texto ensayo el texto obra sino como decía la maestra Rosario el acto de reflexionar y hacer crítica de tu propio trabajo tomar distancia y ver qué está ocurriendo y qué otras pautas el trabajo va tomando a veces solo podemos tomar esta pausa si nos damos el tiempo de tomar distancia y realmente ponerlo en palabras parece que no pero ese ejercicio de poner en palabras racionalizar todo aquello que ha pasado en el acto creativo que no es tan racional después de todo y es un impulso creativo un goce estético el goce del material etcétera etcétera que no se ve tan endurecido por la racionalización concreta a veces hay tiempo de hacer esa pausa y toca hacer esa lectura propia de lo que está pasando y ese ejercicio yo creo que está muy bueno de tu obra e incluso ejercicios de obra de alguien más o sea generar esos ejercicios de crítica de análisis de lecturas de obra yo creo que ayuda a que eso sea más fluido e incluso te hace ver de otra manera las cosas evidencia ciertas conexiones las que hablaba la maestra yo creo que es un ejercicio bastante sano realizar así como el collage el dibujo a veces no todo el tiempo tienes que estar haciendo escultura 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 o pintura o lo que tienes que hacer sino hacer una pausa y encontrar ese goce en ese tipo de actividades ya sea un medio que no sea el que te corresponde o jardinería o poesía o música pero son esas pausas que sirven como momentos de reflexión y yo creo que es un ejercicio que debe de practicarse y solo haciéndolo yo creo que vas a ver qué te va latiendo en este ejercicio literario yo creo que está rico hacer los experimentos quiero reforzar esto que acaba de decir Samia con respecto a qué lectura te da pauta para la exploración de los procesos creativos cualquier lectura en efecto pero no es que si tú si quien hizo la pregunta está pensando que va a encontrar un texto que le ayude en su proceso creativo eso no existe un texto didáctico como para aprender a cómo generar un proceso creativo es muy complicado porque hay una paradoja el proceso creativo es algo es algo con lo que los jóvenes creadores se topan primero porque no sé que se imaginan que es un texto un proceso creativo pero en realidad un proceso creativo es la introyección y se puede obtener a través de una lectura de una película de un poema de leer un poema obviamente hay que no se trata de leer una novela de misterio o de espías no sino la poesía leer poesía pero en el proceso de lectura este trabajar con uno mismo los procesos creativos solamente pueden salir de quien va a crear no se toman de nadie más cada quien lo genera si es una parte difícil y la academia y algunos buenos maestros pueden ayudar muchísimo en la exploración de los procesos creativos de los jóvenes creadores porque sinceramente me imagino que se imaginan de más de lo que es un proceso creativo pero a mí me gusta mucho cuando Picasso dice creo que Picasso o Miró ya no me acuerdo quien dice esta su frase tan sencilla si en el arte no hay juego no hay arte si tú juegas con el arte estás creando y el proceso creativo es un juego y es algo tan simple como eso entonces si tú ya lo quieres complicar con textos porque luego nos da por ser intelectuales está bien pero si no es necesario reflexiona sugiere un poema obviamente pero se puede reflexionar se puede uno o introyectar con la música con el baile cada quien tiene un recurso diferente cada vez pero la cosa es que no voy a contar mi cuento de que los dioses guardaron el alma dentro del cuerpo para que el humano nunca la encuentre pero lo que tiene que hacer el humano es precisamente encontrar su alma y su alma no está debajo de una piedra ni está en el cielo está dentro de uno entonces lo que uno tiene que hacer para lograr estar es conocerse a uno mismo lo siento es un lugar común pero generalmente estos lugares comunes son sabiduría tan profunda que de oírla se nos vuelven hasta chocantes y eres la creación está dentro de ti la obra está dentro de ti tómate la molestia de encontrarla adentro de ti el problema es cómo vas a entrar adentro de ti cómo vas a entrar en tu interior ese es el asunto introyéctate no estés viendo hacia afuera ve hacia adentro es adentro donde está la clave de todo espero haber contestado gracias Rosana me imagino que tú estás interesada en esta relación tensa entre la imagen y el texto porque porque son dos medios que se relacionan se activan se contradicen y yo ambos los uso porque no no encuentro otro recurso que hacerlo por eso hablé de ellos antes ¿qué me funciona a mí? el fragmento a lo mejor está relacionado la escritura en este formato corto de fragmento tiene que ver con la temporalidad de la fotografía no lo sé es algo que acabo de relacionar pero sí el fragmento escrito me ayuda a detonar muchísimo y cuando empiezo a enredarme y aquello ya está larguísimo digo no, no aquí hay algo que no está funcionando y empiezo a cortar y me gusta cortar es una parte disfruto mucho el proceso de edición de rearmar de conectar desde otro lugar tanto textos como imagen y entre los dos y estás pidiendo una lectura a mí me como me gusta la novela te voy a recomendar una novela que leí hace un año y poquito se llama Permanente Obra Negra de Vivian Abenchushan aquí te lo pongo es una chava mexicana que es una novela justo escrita y es una novela donde el texto es imagen y muchas imágenes son textos y bueno explora también ilustraciones tiene un un mundo de referencias increíbles y es una trama cruzada entonces me me gusta traerla porque es un buen ejemplo de proceso ella deja abierta abierto su proceso bueno así lo leí yo leí yo ese momento de escribir ella una novela haciendo lecturas y sacando un montón de información de todas sus investigaciones pero todo está cruzado de una manera en que es una historia una historia con cuatro narrativas con cuatro tipografías con una una comunión entre lo que se dice y cómo se dice es un disfrute total y bueno no sé si te servirá pero a mí me sirvió mucho la leeremos ya ya me entró el chisme bueno no sé si alguien más tenga alguna pregunta que quieran hacerle a nuestras invitadas hoy están muy tímidos y tímidas bueno y yo les voy a hacer una última pregunta entonces para para cerrar esta charla y justo volviendo a la idea de de la de la colección ¿no? y entonces imaginando el paso del tiempo ¿no? bajo la premisa de que las colecciones trascienden si pudieran decirle algo a las siguientes generaciones digamos cuando ya no estemos aquí sobre su pieza o sus piezas en una o dos frases ¿qué sería? yo me quedaría con con la frase de pues una enseñanza que me ha dejado todo este proceso y que tanto buscaba en en esta parte de de la transformación pictórica de los archivos y que me sigue acompañando ahora en estas pinturas cambiantes que sugieren historias y que se articulan en cortos es la la pérdida como única vía de ganancia eso ese sería la la enseñanza o lo que quisiera que se quedara de mi trabajo ¿no? que esa es la pulsión es en lo que se pierde de información en lo que se pierde de registro está está la obra ¿no? ahí vive ahí es en ese fragmento donde ya no está la realidad donde ya se perdió algo ahí vive la obra entonces sería la pérdida es que había de ganancia la imagen como memoria como decía Ross también está linda yo no podría hablarte así de mi trabajo la verdad no me siento capaz bueno en un poco más digamos hablando de entre dos que es la serie que está en la colección me remito al inicio y en ese inicio lo que una de las cosas que rescato y que ha y que me y que continúa que me que me cruza es un una sorpresa una sorpresa aún cuando es hay algo premeditado y y esta capacidad que me ha dado la fotografía para conocer para conocerme y para conocer un montón de lugares incluso que no existen físicamente o sea la fotografía ha sido esa esa posibilidad y eso es es bueno es una gratitud es eso es una gratitud me siento agradecida de haber podido descubrir una cámara y con ella una práctica de relacionarme con con lo que me rodea bien yo creo que la importancia de la colección es precisamente esta de que es una muestra de los diferentes momentos por los que ha pasado en particular el arte en Yucatán yo siempre les sugiero a los jóvenes que cuando viajen a un país y quieran conocer ese país primero vayan a los museos de arte vean el arte porque ahí van a saber qué clase de país es qué tipo de país es en qué está ese país por dónde va es la manera más directa de conocer el sitio este al que uno llega obviamente estoy hablando de jóvenes de arte o de jóvenes artistas porque si hay que saber leer el arte entonces así como cuando llegas ya traes información histórica del sitio que vas a visitar te vas al museo y redondeas la idea de lo que es así con el tiempo cuando ya no estemos aquí nadie o algunos queden este o quién quién sabe que quede ya hoy ya uno puede decir no sabemos qué va a quedar Dios mío este será una lectura de los diferentes momentos por los que ha pasado el arte en Yucatán en esta obra mía es una obra muy temprana yo tenía unos ocho años diez años de haber iniciado mi carrera de manera profesional porque siempre hay que tasar siempre todo el mundo pregunta ¿y cuántos años tienen ese carrera? entonces hay que ponerle una fecha casi oficial entonces este es una obra temprana y los acervos sirven para eso para mostrar para que los los que no conocen la historia del estado o la historia del arte del estado o la historia del arte del lugar o el lugar en sí tengan una idea de qué ha pasado por ahí y este y bueno nuestra obra servirá un poco para para contarles por dónde ha pasado el arte en Yucatán gracias claro pues nada un gusto hay gente agradeciéndole a ambas a ambas a las tres perdón al trío a ambas tres este Ernesto Alejandro Torres Silva dice agradecer la pasión con la que cada una se entrega sus obras y por ende nos hace partícipes de su sentir y gracias doctora Rosario por enseñarme aún fuera de las aulas Estela Flores dice gracias a las tres excelente charla cada una con su esencia nos da una enseñanza que nos nutre en las artes visuales felicidades maestras Rosario Mina y Samia un abrazo Ros no dice me quedo maravillada con las tres diferentes perspectivas y procesos muchas gracias Rosa y al equipo por hacer posible esta charla muchas gracias a las tres por este plus que nos han compartido esta noche son muy buenas dicho con aprecio y admiración y Nadia Pérez muy buena conversación Damian Cruz toda mi admiración respeto y gratitud y bueno entonces pues no sé si quieran agregar algo más o damos por concluida la charla y muchas gracias a todos por quedarse todo el tiempo por 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 todo estuvo muy muy padre tenerlos aquí poder compartir un poco de lo que ha pasado estos años y compartir con las grandes maestras la maestra Rosario Mina gracias Rosa por la invitación y gracias a todos agradecerles me gustó verte Mina gracias por conocerte Samia gracias Rosa gracias que bueno que les gustó nuestra charla y gracias por asistir a todos que nos dimos este huequito gracias exacto pues nada les agradecemos a todas su valiosa participación y las invitamos les invitamos a seguir la programación de actividades en nuestras galerías porque les recordamos que estamos abiertos con todas las medidas de precaución necesarias y también por las redes sociales y el canal de youtube que se deculta nos vemos pronto muchísimas gracias hasta luego gracias adiós hasta luego chao gracias juntos transformemos Yucatán gobierno del estado